Aguascalientes, un oasis en materia de seguridad. El pasado fin de semana, el infierno ardió alrededor de Aguascalientes. Hechos violentos, balaceras, fugas de reos, bloqueos, carreteros, ejecuciones y el terror se enseñorearon en Zacatecas, Jalisco y Guanajuato, producto siempre de acciones violentas realizadas por narcotraficantes e integrantes de la delincuencia organizada. Incluso un grupo de 20 pasajeros, originarios de la entidad, entre quienes se encontraban hombres, mujeres y niños que regresaban de unas plácidas vacaciones en Mazatlán, fueron interceptados a la altura de Fresnillo y bajados a punta de armas largas de la unidad que fue incendiada. Pero no fueron los únicos hechos. Todo el fin de semana se registraron enfrentamientos y narcobloqueos en Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Celaya, León, San Francisco del Rincón y otros municipios de Zacatecas, Jalisco y Guanajuato. No se necesita ser un experto en seguridad para percatarse del peligro en que se encuentra nuestra entidad. Hasta el momento, la estrategia de blindaje implementada por la gobernadora Tere Jiménez Esquivel ha dado resultado y las carreteras son seguras dentro del territorio estatal, situación que no puede garantizarse sin embargo en cuanto se cruzan las fronteras estatales. Tampoco hay bloqueos ni incendios de autos o enfrentamientos que pongan en peligro a la población. Es necesario, sin embargo, cerrar filas en torno a la estrategia y acciones que han permitido mantenernos relativamente seguros, que al interior de las corporaciones, principalmente de los municipios del interior, se dejen de lado intereses personales y de una vez por todas se trabaje unidos por el objetivo común. Nuestra seguridad y tranquilidad dependen de ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!